Siempre me hace volar a otra galaxia. Le gusta todo lo que hago y creo que es lo mejor que tengo en la vida mía. Él me ha hecho la mujer más feliz del mundo. Yo no entiendo de colores ni de razas, a mí me gusta el morenico de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos pego, tu casito en mi camino va naciendo. Solo porque tú me miras, yo me muero. Las ramales llenes de tus ojos miran, la verdad que tienes, niña, tus enojos. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quien canta es la voz de mi alma. Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita, yo le canto esta cosita. De juguetes de mi vida, juega con mi corazón. Eres como el sol, exhala sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quien canta es la voz de mi alma. Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita, yo le canto esta cosita. De juguetes de mi vida, juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita pegada en mi hombro. Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita, yo le canto esta cosita. De juguetes de mi vida, juega con mi corazón. Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo. De juguetes de mi vida, juega con mi corazón. Gracias por ver el video.